¡Suscríbete! 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 ¿Lo veis? Hay uno alto Pero no sé si es Santos Santos lleva pantalón corto Es el que corre... Exacto, el que corre con botas o colitas verdes, ¿no? Sí, ese es Santos Vale, que es santo Miendo lo veo, no hay ninguno alto más Yo creo que Si son 22 Los tío hablan de Troy Primero cabrón Primero cabrón Primero cabrón